Bienvenidos al canal de Fisioterapia de Tirasola. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y lleno de beneficios para nuestra salud, que es la vitamina C. Por eso me he puesto de color naranja. Así que quédate en este vídeo para ver los beneficios que tiene la vitamina C. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial que juega un papel fundamental en nuestro cuerpo. Uno de los beneficios más conocidos de la vitamina C es su poderoso papel antioxidante. Esto significa que puede ayudar a proteger nuestras células del estrés oxidativo causado por los radicales libres, que pueden dañar al ADN y contribuir al envejecimiento de diversas enfermedades. Entonces la vitamina C es súper importante a nivel de anti-aging, que os quede claro. La vitamina C también tiene un papel clave para la producción de colágeno, una proteína vital para la salud de nuestros tejidos conectivos, como los tendones, ligamentos y cartílagos. Como fisioterapeutas sabemos lo importante que es mantener una buena salud de los tejidos para prevenir las lesiones y acelerar la recuperación. Entonces la vitamina C viene también aquí ser muy importante en otras cosas, que no solo el papel antioxidante, que es el que más conocido que tiene. Otro beneficio significativo de la vitamina C es su papel en el sistema inmunológico. Ayuda a fortalecer nuestras defensas naturales y combatir las enfermedades. La vitamina C puede ayudar a reducir la duración de los resfriados cómenes y otras infecciones respiratorias, lo que nos ayuda a nosotros a nivel de fisioterapia respiratoria y a todo el mundo. Por eso cuando nos estamos resfriados desde siempre, nuestros abuelos y abuelas nos han dicho tómate un zumo de naranja, porque ya sabemos que la naranja es un componente rico en vitamina C. Además la vitamina C también contribuye a la absorción de hierro, un mineral esencial para la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno en nuestro cuerpo. Esto es especialmente relevante para aquellos que se están recuperando de lesiones, ya que una buena circulación y oxigenación de los tejidos es crucial para la curación y la recuperación. La pregunta es clara, ¿cómo podemos obtener la suficiente vitamina C? Afortunadamente hay una amplia variedad de alimentos que son ricos en vitamina C. Las frutas cítricas como las naranjas, como hemos dicho anteriormente, las mandarinas y los puertos son excelentes fuentes, pero también podemos encontrar vitamina C en otras frutas como kiwis, fresas, piñas y mangos. Además en las verduras como el brocchil y los pimientos y las espinacas también son buenas fuentes de vitamina C. Es importante tener en cuenta que la vitamina C es sensible al calor y a la oxidación, por lo que es mejor consumir alimentos frescos y crudos para obtener el máximo beneficio. Si prefieres tomar suplementos de vitamina C o zumos, evidentemente no es tan bueno a nivel de, a nivel de comparación, perdón, de incorporarlo a nivel de alimentación y en tu vida a día, en tu día a día y en una vida y un hábito saludable de alimentación. Recuerda que la vitamina C es una poderosa aliada para tu salud y tu bienestar en general. Siempre es importante llevar una dieta equilibrada y saludable y consultar con los profesiones de la salud si tienes alguna preocupación específica. Espero que haya sido útil y que esta información te sirva para entender más cómo funciona la vitamina C. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, que estas cosas siempre ayudan a que podamos seguir haciendo vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!